Espíritu Santo Mi alma tiene sed De ti mi alma tiene sed Espíritu Santo me amé Derrama tu fuego y tu poder Ando a ti Ando a ti Ando a ti Espíritu Santo me amé Derrama tu fuego y tu poder Ando a ti 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 Espíritu Santo me amé Ando a ti 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 Actúa en mí Te alabamos Espíritu Santo Te alabamos Espíritu Amor Espíritu Unción Oh bendito Dios La dor de mi es Te alabamos Porque estás aquí Presente, tocando el corazón Liberándonos, restaurándonos, levantándonos Gracias a Dios Inunda mi ser Inunda mi ser Espíritu inunda mi ser En olas de amor Oh ven sobre mí Espíritu inunda mi ser Inunda mi ser Inunda mi ser Espíritu inunda mi ser En olas de amor Oh ven sobre mí Espíritu inunda mi ser Inunda mi ser Enseñame a amar Enseñame a amar Espíritu inunda mi ser Espíritu inunda mi ser Oh ven sobre mí A esta estrofa, ponle atención, ponle oído y ojalá que la cantas de todo pulmón, a todo pulmón. Te entrego, Señor, por todo lo que soy, acepta mi vida, Señor, me llena su amor, me enciende tu luz, espíritu inunda mi ser. Te entrego, Señor, por todo lo que soy, acepta mi vida, Señor, me llena su amor, me enciende tu luz, espíritu inunda mi ser. Dile al Señor Jesús, yo te entrego mi corazón esta tarde, y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy día renuncio a mí mismo, y pido tu llenura, tu unción, tu poder, tu perdón. Gracias, Señor Jesús, por estar llenando mi corazón. Necesito tanto de ti, Señor, que por eso vengo confiado en tu divina misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Señor, con tu espíritu, y déjanos en ti el fuego de tu amor, aquí en el corazón, Señor. Señor, con tu espíritu, y déjanos en ti el fuego de tu amor, aquí en el corazón, Señor. Ámanos, Señor, con tu espíritu. Ámanos, Ámanos, Señor, con tu espíritu. Amado, amado Señor con tu Espíritu, amado, amado Señor con tu Espíritu. Amado, amado Señor con tu Espíritu, amado Señor con tu Espíritu. Amado, amado Señor con tu Espíritu, amado Señor con tu Espíritu. Espíritu, Espíritu, amado Señor con tu Espíritu. Amado, amado Señor con tu Espíritu. ¡Gracias! 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 Solamente el amor de Jesús puede sanar, puede sanar mi corazón. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús puede sanar, puede sanar mi corazón. ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? No sabía, no sabía perdonar. Hoy te entrego mi vida Señor. Hoy te entrego mi vida Señor. Hoy te entrego mi vida Señor. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Dios. Se encuentran que Dios te hace. ¡Gracias! 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 Danos la fuerza, Señor, para el día a día pronunciar Jesús, te nadaré Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús, con tu poder Ven, 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 Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, llena Dios de ti Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven Ven, llena Dios de ti Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el Señor 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 ¡Aquí me pierde! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!